Quisiera dar paso en este momento a nuestro compañero, estamos ya en directo con nuestro compañero José Luis Cañizares, él se encuentra en la rueda de prensa que estaba planteada por el Ministerio de Salud sobre este posible caso de coronavirus en el Ecuador que está preocupando muchísimo a toda la ciudadanía. Estamos en contacto contigo José Luis para que nos informes cuál es la situación hasta ahora y qué dicen las autoridades. Así es Gisela y amigos, buenas tardes. En este momento precisamente me encuentro en una rueda de prensa del Ministerio de Salud donde Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica, está relatando los hechos sobre un sospechoso caso de coronavirus de un ciudadano de 49 años de nacionalidad china que precisamente ingresó al Ecuador el pasado 21 de enero sin presentar síntomas. Sin embargo, ahora su estado de salud es grave. Escuchemos las palabras de Olmedo, por favor. Gracias. 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 geficidad. No sé cómo se investiga podría estar con el virus. eh lo que sí es importante mencionar es que las medidas de prevención y control se llevaron acorde a los lineamientos recomendados y los que hacemos rutinariamente eh en el país y recomendan la Iglesia al soberano y su pan delta salud nosotros como eh entre rector y ustedes. bajo y con responsabilidad, hemos comunicado este caso. Es un caso que se ha descartado todos los virus respiratorios y por lo tanto inicia la sospecha de este nuevo virus que está circulando ya en algunos países del mundo y no solo en China. Tomando en cuenta algo muy importante, que este paciente viene de una localidad que no es la inicial del brote, Wuhan. Es una localidad que se denomina Fujian. Y solo con el hecho de que haya venido de China, haya hecho todas las escalas que hizo, vino por Hong Kong, Madrid, vuelo directo a Madrid a Ecuador y con la sintomatología. Más lo que siempre les comentaba, negativo para todos los virus respiratorios sin irse a con esta sospecha. Sin embargo, como les mencionaba, las acciones de prevención y control son realizadas, no solo con este caso, con todos los casos respiratorios. ¿Qué es lo que hacemos en el cuerpo? Las acciones en los puntos de entrada, igual, llevan a la vigilancia epidemiológica, tenemos personal de vigilancia epidemiológica activos que hacen la búsqueda de posibles casos sospechosos. Sí, recordarles que este paciente entró asintomático, sí, asintomático, sin ningún signo o síntoma de tener alguna enfermedad aparente. Sí, los... Por favor, para realizar las preguntas necesitamos el nombre... Esa era la información que nos daba a esta hora en vivo desde el Ministerio de Salud, algunas autoridades sobre el caso de la persona que estaría bajo sospecha de coronavirus. Recordamos, hay cerca de 100 personas más que están bajo vigilancia epidemiológica en el país debido a las sospechas de que pudieron estar cerca de esta persona de 49 años de nacionalidad china y que estaría en grave estado de salud. Sin embargo, aún no se confirma. Tenemos que esperar 72 horas para que vengan los resultados de los exámenes que se le hizo a esta persona para saber si realmente se trata de un caso de coronavirus.